Migrantes estrena su nueva bomba musical Chao al Chongo. el grupo argentino en su canal de Youtube superan los 160 millones de reproducciones y en Spotify los 80 millones, con éxitos como se olvidó y bailó, hasta la luna, mi peor error, hagámoslo, pero bien argentino, y por supuesto, si me tomo una cerveza junto al Ico. Migrantes continúa avanzando a paso firme, y mientras su reciente hit si me tomo una cerveza arrasa como la canción del verano al sur, la banda de cumbia argentina liderada por Facundo García y producida por Nicolás Baldi presenta Chao al Chongo, su nuevo track, que promete convertirse en un nuevo éxito. Chao al Chongo es una cumbia fiestera, y fue escrita para una amiga de Migrantes que se encontraba mal por un chico, por el cual estaba bastante desconcertada. tal como Facu y Nicola describen, la canción surgió justamente con la idea de poder decirle chao a esta persona y ponerse a bailar para olvidarla de una vez. el clip de Chao al Chongo fue grabado en la ciudad de Buenos Aires con dirección de Martin Seipel. la canción por su parte, fue producida por Nicolás Baldi, con Mix y Master a cargo de Sherman Danilo Jiménez. recientemente, Migrantes recibió el galardón como disco de oro y platino en Argentina por su single si me tomo una cerveza gracias a las cifras de reproducciones en streaming. la canción, que surgió como parte de un desafío Tik Tokay, ya alcanza más de 60 millones de reproducciones en Youtube y más de 66 millones de streams en Spotify, además de haber sido tendencia en los charts virales de Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú y estar dentro del top almohadilla 200 del ranking global diario de Spotify de las canciones más escuchadas ubicándose en el puesto almohadillas 64. a principios del mes de enero, Migrantes lanzó la versión remix de este hit, junto a Oscu, Rombay, Agaporn y Sealico, con una gran repercusión a nivel global. en Youtube actualmente tiene más de 14 millones de vistas, habiendo superando el millón en menos de 24 horas. la canción se posicionó almohadilla 2 en tendencias durante los tres primeros días de su lanzamiento. mientras tanto, en Spotify cuenta con más de 6 millones de streams, e ingresó al top 50 de Argentina, Uruguay y Bolivia, creciendo en todos los charts de América Latina. acerca de Migrantes. Migrantes tiene como figuras principales a Facundo García, cantante, frontman y compositor, y Nicolás Baldi, productor, acompañados de una banda con larga experiencia en la escena argentina. oriundos de Lincoln, provincia de Buenos Aires, y amigos desde la infancia, Facundo y Nicolás deciden en 2014 instalarse en la ciudad de La Plata para seguir sus estudios universitarios y comenzar sus primeros pasos en la música. en sus años de carrera profesional, recorrieron 20 provincias argentinas y gran parte de. Uruguay. el suceso de este último hit impulsó a que lanzaran el 8 de enero 12 2021 el remix de la canción con la participación de grandes artistas como Rombay, Aga Pornisioscu. con oyentes a lo largo de toda América y en España, su música apunta a ser una afición muy latina, en las que se destaca la cumbia, reggaeton, trap, algunos tintes de salsa e influencias del cuarteto. siga migrantes en. instagram, smarttool.it weblink. facebook, smarttool.it weblink. twitter, smarttool.it weblink.